bueno este continuamos con otro reto más donde van a comer elote lo puede cambiar y 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 ¿Qué estás viendo, Rol? Mira, niña Martínez, si te la dale está bien. Si. Si te la dale está bueno. Pero mira uno más chiquito, que es más chiquito. Uy, está este también. Que le corten un pedacito, uno dejo el amarillo para que esté. La mitad es otro poco más. Sí. Este es el chorco. La mitad es otro chorco. La mitad es otro chorco. Es el tupillito. Para que ve. El amarillo más grande que es todo. No, más bien todo está el suyo. Más grande no está. Ve. Bueno, las perdedoras llevan retos. Qué barbaridad. Así. Más grande, más grande. Más grande me va a quedar. Está bueno porque está raro. Está raro. Un solo tapazo le pega a María. Sí. Ah, pues. Las perdedoras llevan, llevan este penitencia. ¿Acomódese? ¿Cómo? Me la cuenta de este. Dale, papá. ¿Y trae la penitencia? No es que le va a... No es algo que les haga daño. En el bus venía allí. Ah, no, aquí va, dije yo. Ya. ¿A mi reto? Bueno, Mincho. Ya. Cuente, pues. Me hubiera querido verlo hecho loco. No me sale bien ahí el... El merequetengue. Venga, para acá. Aquí sí, ve, aquí ve. No, tiene nada. No me le echó limón, Mincho. No me le echó limón. De la... De la más grande. A la cuenta de... El resto que trae... Sus servilletas que están aquí atrás de cámara. Sus servilletas. Coma. Elote. Ahora. Vamos a ver. Muevalo, 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 muevalo. Muevalo más que trague. Vámosle, Paquita. Vámosle, Paloma. Vámosle, Cory. Mira, una ardillita comiendo elote de la paloma. Vámosle, dale, vámosle, dale. Bien chaineado el elote aquí, ve. Los cachetillos del andorba. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 Vámonos. Primera. Jajaja. 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 Penitencia llevan ustedes tres. Jajaja. Pero bueno, utilities más nervios de 175 y 17, pero laterales. Ahí no, vamos listos. Jajaja. hacen leña a ellos también mire este como 10 granitos además elote pero la llevaba a la este es el trampa la mala mandeba lo que jano con el caballo de quijar nos vemos el día de año por y otro día están mordiendo todavía no, no, mire su boca y la aleta sigue gracias mucho ya había para el ganador ya había para el ganador bueno, mi amor, el solvado va pues ¿qué quieren hacer? me voy a considerar ¿hasta cuándo? me vas a hacer pecar mejor no me le has dicho nada sí, ella quiere algo muy, muy, muy rústico ¿qué prefieren? ¿cantar o decir una divinanza? la última noche anda bien enamorada la amarilla algo diferente diferente bailar es diferente la que no adivine la que no me conteste lo que voy a decir ahora lleva penitencia voy a decir una divinanza y no voy a preguntar ¿qué fecha de nacimiento soy yo? 26 de abril el 30 de abril el 29 de abril no de mayo el 29 de mayo te pasaste en marzo el 29 de marzo el 2 de abril es usted ¿de qué año? el 29 de abril ¿quiere decir de qué no miran no miran la no miran la plataforma del canal? 189 de 1998 de 1996 del 296 del 2 de abril del 1985 hay otro ya dime una ayer me dijeron en tu cumpleaños se me olvidó ¿cuántos años tengo? 34 35 38 te pasaste 37 no, ya estuvo se pasaron perdieron 5, 10 cada uno así ya estuvo porque andan algo malas ustedes también a ver ¿cuánto enseño? ¿qué onda? 5 ¿qué? ¿y cómo va a estar ahí con la que perdieron? anda 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 despierta mamá no creo va el otro reto ¿en qué consiste? ya más o menos les expliqué a las muchachas aquí de que este reto está de comerse al patino pero con los ojos cerrados ambas parejas a los españoles ¿y ya eligió las parejas? no porque ahí perdón como dijo 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 el muchacho la chelona ¿no? yo voy a escoger la pareja ay mitcho ya está arruinando mitcho ya vayan cuando lleguen a los 40 la niña Cori va a ir con la Norma la Chabela va a ir con la Paloma yo la niña marzo primero hola los otros dos primero sale pues con las divinas amarrala 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 no no se le vamos porque ustedes lo van a decir que bonito se mira lo verde este es más cabezón ¿quién se lo va a reempujar a quién? yo yo si va yo tampoco mire esta va más doble más más te creas con ella marzo si y caba de agarras jajaja con ella con ella más ligero la que ella pues ¿quién no puede ni llamar a esta pues ya? si por eso no voy a ver ni amarillo que es muy duro maría mira mira no me la saqué de duro maría no me la saqué para ser más prevenida para ser más prevenida pero miren y a dónde estás aquí yo tengo que saber dónde está mucho si ahí el cabal adelante está dejámoslo para atrás vámonos rápido pero en qué dirección está ahí está frente a frente despacio abajo a la cuenta 3, 2, 1 ahora dale 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 muevalo 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 abajo arriba abajo a un lado la tienda arriba 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 no lo nos divisa o no lo lo hay que no a y así �� abajo 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 Más abajo Ay Es nada en caballo comiendo Adelante, más adelante llama el sol Más abajo Moverlo, moverlo, moverlo Moverlo, Norma Me gusta moverlo Venga hasta donde van a ir a parar Más abajo Más abajo A un lado ¿Abajo? Dale, dale Falta un gran pedazo La cuarta le falta Mira, mira Mira esta cuarta de él Ahí Abajo Norma abajo A un lado ni amar solo tiene Dale, abajo, abajo, abajo Se agachó, se agachó Se agachó, se agachó Agachate, agachate Agachate Marisol Y el tiempo Nadie nos lleva ahí Y el tiempo que nos marcó Y el tiempo que nos marcó Esta muerta A la muerta Abajo, 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 abajo Abajo Arriba, 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 arriba Allí caballos Mételo, mételo, mételo. Ahí, cabal, ahí. Mételo, mételo, mételo. Mételo, mételo. Mételo. Están normales. Ahí está el tope. Ya, ya. Ya subo. Saltalo, ¿quí está? Ya, pero quiero. ¿Quién lo quiere? Ya. A ver si ya no termina. A ver si ya no termina. Dale, pues dale, pues dale. Mueva, lo mueva, lo mueva. Lo más que 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 lo que. Vamos, Niamar Sol. Me imagino que ustedes quieran, mira mucho. Lo poquito le faltará, Niamar Sol. Aquí, mira. Por las narices, mira, fíjate. Cerrale las narices para que no mire. Cérrame abajo. Las narices, cerrale. Ahí, ahí, muérdalo. Vamos, Elias. no lo va a morder el dedo yo te voy a morder el dedo ya vas a ver y se lo voló se lo comió y se marchó bueno sigan viendo seguimos paramos y no nos vamos dijo el dicho lo dije yo muchas no lo dijo más nadie así que ahí espérenos que ya regresamos vamos a ver vamos a ver